Bien, amigos y amigas, soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, de CODES, y hablo en nombre del manifiesto por la recuperación sostenible. Lo primero que quería hacer es dar las gracias, en primer lugar a los panelistas, como yo creo que luego todo el mundo comprobará, son muy buena gente, y hablando de un gran tema, yo creo que puede ser un debate muy útil. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. En segundo lugar, también a la Fundación Biodiversidad, que luego nos contará un poco la convocatoria presente y la que se están preparando, y también un poco a la gente que se ha inscrito, a las más de 100 personas que se han inscrito, a los que nos acompañan en directo, y también a la gente que lo verá mañana, y también a Lucía y a otra gente que ha participado un poco en la preparación. O sea que, gracias totales, porque solo la conjunción de estas energías y de esta disposición, pues permite que esto se produzca. Yo decía que hablaba en nombre del manifiesto, el manifiesto por la recuperación sostenible, es una iniciativa que lanzamos en plena pandemia, en mayo del año pasado, y la idea era, cuando estábamos en la niebla de qué iba a pasar y con la urgencia, que todavía en parte estamos, la urgencia sanitaria y la urgencia económica, pues queríamos lanzar un grito, un llamamiento de decir, la salida de esta múltiple crisis que estamos viviendo tiene que ser en clave de sostenibilidad, tiene que ser una salida verde. Y felizmente fue un manifiesto que tuvo una gran acogida porque fue rubricado por los principales presidentes y CEOs de las grandes empresas de este país, por los secretarios generales de los sindicatos, por mucha gente del mundo de la ciencia, del mundo de las ONGs, de los partidos políticos fundamentales, y de alguna forma hemos seguido lanzando iniciativas que caminan y que promueven esta recuperación sostenible. En el grupo impulsor está Sea Overlife, está el Grupo Español de Crecimiento Verde, está el ITD de la Universidad Politécnica de Madrid, está ECODES, nuestra fundación, y está también gente, personas del Real Instituto Elcano y del grupo BC3 de Cambio Climático del País Vasco. Esos serían un poco los convocantes. Y el tema es un gran tema, como se verá. Es un gran tema por muchas razones. Uno, porque estamos ahora la humanidad, como humanidad, ante el mayor desafío desde mi punto de vista que ha tenido nunca, es cómo resolver la encrucijada climática, y eso tiene mucho que ver con la mitigación, y también, por el momento en el que ya estamos, con la adaptación. Y esta renaturalización de las ciudades tiene que ver con estos dos grandes desafíos, la mitigación y la adaptación. También en la pandemia hemos visto que, y de hecho mucha gente después del primer confinamiento, salíamos con hambre de naturaleza, y hemos comprobado una vez más que somos naturaleza y la necesitamos. En ese sentido, yo creo que también este debate camina en esa dirección. Y también yo creo que cuando hablamos de renaturalización de las ciudades, hablamos también un poco de dejar un legado para las generaciones posteriores, como decía un filósofo, de tener un pensamiento catedral, de plantar árboles bajo cuya sombra a lo mejor no nos cobijamos nosotros. Es decir, también tiene esa componente, y además hay una oportunidad, como la representante de Fundación Biodiversidad contara. O sea, que yo creo que todo eso hace que sea un gran tema. Un gran tema y además yo creo que con tres perspectivas claves que están aseguradas en este debate. Uno es el qué es, qué oportunidades hay, que es lo que va a contar Fundación Biodiversidad. Otro es que tanto Elena, como Joan, como Beatriz, contarán un poco lo que debería hacerse desde su punto de vista. Ahora les presentaré. Y también tenemos representantes del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Zaragoza que contarán lo que ya se está haciendo, lo que ya está en marcha. Iré presentando uno a uno, para no alargar, pero ahora tiene la palabra Silvia Fernández Campa, que es coordinadora del Área de Renaturalización y Resiliencia Urbana de Fundación Biodiversidad, que es la entidad dependiente del Ministerio del MITER, de Transición y Reto Demográfico, que ha lanzado esta convocatoria inusual en nuestro país. Y que yo decía que gracias, y que nos va a contar un poco las características esenciales de esta convocatoria y de otras que están felizmente maquinando. Silvia, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy aquí en este webinar. Nos parece súper interesante, súper necesario y, bueno, muy agradecidos también de poder compartir con vosotros todo lo que la Fundación Biodiversidad está poniendo en marcha para favorecer la renaturalización de las ciudades. Yo antes comentaba a Víctor y a Lucía que pensaba hacer una breve introducción de la necesidad de incorporar la naturaleza en las ciudades, pero creo que lo que puede interesar especialmente a la gente que está hoy con nosotros es qué instrumentos hay actualmente, sobre todo qué es lo que está poniendo en marcha la Fundación Biodiversidad para favorecer la renaturalización. Bien, simplemente si no conocéis a la Fundación, comentar que es una fundación que está adquirida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Trabajamos para conservar la biodiversidad y el patrimonio natural de nuestro país. Trabajamos de dos maneras. Por un lado, ponemos en marcha convocatorias de ayudas, en el marco de las cuales trabajamos anualmente con cerca de 300 entidades públicas y privadas, y también desarrollamos grandes proyectos de conservación. En nuestra sede está en Madrid y somos alrededor de 150 personas las que trabajamos en la Fundación. Yo llevo muchos años trabajando en la Fundación y desde hace unos meses, pues bueno, tengo el bonito reto de coordinar un área nueva que se ha puesto en marcha en la Fundación para renaturalizar las ciudades, ¿no? Para, bueno, es algo muy innovador, aunque la verdad que a veces pensamos cómo no nos habíamos puesto a hacer esto antes, ¿no? Porque es tan necesario y tan cercano al ser humano, a las personas que muchas veces nos dicen, pues eso, pero hacemos esa reflexión. Esto había que haberlo hecho mucho antes, pero bueno, nunca es tarde. Entonces, os voy a comentar muy brevemente, luego si queréis más detalles estoy a vuestra disposición para cualquier duda, porque cada convocatoria tiene mucho intríngulis, mucho requisito y son muy específicas. También está, como os voy a comentar, está financiada en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo tanto tiene unas reglas de elegibilidad muy determinadas, por eso, pero no me voy a centrar en eso aquí porque no creo que sea el foro, ¿no? Si que tenéis más dudas sobre temas más concretos de la convocatoria, pues bueno, os ponéis en contacto con nosotros y encantados os ayudamos. Bueno, pues la Fundación Universidad desde hace unos meses, como os he comentado, ha puesto en marcha una línea de trabajo en materia de renaturalización urbana y el objetivo es, principal, es colaborar con las ciudades para crear un futuro resiliente, justo, sostenible y más próspero. El marco, como no puede ser de otra manera, son las estrategias y planes nacionales para mejorar la situación de los entornos urbanos, como puede ser la Estrategia Nacional de la Estructura Verde y Restauración Ecológica, que recientemente ha aprobado el Ministerio, y también el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está enmarcado en la presente década. La financiación, como os he comentado, procede del Plan Nacional de Representar Formación y Resiliencia, que, como sabéis, pues bueno, se va a movilizar en los próximos tres años alrededor de 140.000 millones de euros, que es una cantidad impresionante y de los cuales alrededor del 40% se van a dedicar a temas verdes, lo cual es una oportunidad interesantísima para nuestro país. Además, este plan se tiene que ejecutar en un periodo de tiempo muy corto, de tal manera que en diciembre del 2025 tiene que estar todo ejecutado. Incluso hay hitos y objetivos que tienen que estar cumplimentados mucho antes. Por eso es un reto para nuestro país el trabajar en este plan, hacerlo de una manera rápida y efectiva para lograr el objetivo del plan, que es aprovechar la situación post-pandémica para promover una recuperación y una transformación de nuestro país. Entonces, la Fundación Universidad ha puesto en marcha una línea de convocatoria de ayudas que ahora os voy a comentar. También estamos diseñando un proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales y trabajo en red en temas de renaturalización urbana. La primera convocatoria, que os voy a contar, está publicada desde principios de octubre y el plazo de presentación se termina a principios de enero, perdón, el 3 de enero. Por lo tanto, hay poquito tiempo ya para preparar los proyectos. Nos consta que hay muchísimas ciudades españolas que están trabajando en proyectos para presentar a la convocatoria, lo cual nos alegra muchísimo. Pero bueno, si alguien todavía no conoce esta convocatoria, pues aquí os la cuento para promocionar la presentación de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esta convocatoria? Es apoyar proyectos transformadores con efecto demostrativo, escalables y que sean perdurables en el tiempo, que contribuyan a la renaturalización urbana y a la resiliencia de las ciudades, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y áfiles. El objetivo es reforzar el papel de la naturaleza para mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos y también para luchar contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad. ¿Quién se puede presentar? Se pueden presentar ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Estos pueden ir solos a los proyectos, concurrir de una manera individual o bien acompañados y otro tipo de entidades como son ayuntamientos, municipios, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ONGs y otras entidades en año de lucro, organismos públicos de investigación, universidades públicas y subsinstitutos, centros tecnológicos estatales y centros públicos y privados de más de más. En el caso de que se concurra con una agrupación, se deberá firmar un acuerdo de agrupación. La dotación total de la convocatoria es significativa, son 58 millones de euros y esto para el año 2021 y estamos preparando otra convocatoria muy similar a esta que tendrá una dotación de alrededor de 62 millones de euros o más. Lo estamos diseñando ahora para el año 2022 y será publicada aproximadamente en el mes de abril. Los importes de la ayuda de los proyectos es un máximo de 4 millones de euros y un mínimo de 2 millones de euros, o sea, son proyectos grandes, o sea, se quiere concentrar las ayudas en proyectos grandes para no dispersarlo en ayudas pequeñitas y que tengan un menor impacto, que son proyectos de una dotación económica muy significativa. También a destacar el porcentaje de cofinanciación, que es un 95%, es un porcentaje altísimo, o sea, es decir, la entidad, el beneficiario solamente va a tener que poner un 5% de la totalidad de la ayuda. Luego, además, se va a proporcionar una serie de mecanismos que van a ayudar financieramente a la gestión de los proyectos, como es que se podrá solicitar un anticipo de un máximo de 60% al comienzo del proyecto, más un 20% adicional para aquellos proyectos que duren más de tres años y que hagan una justificación intermedia, ¿no? O sea, el anticipo de tal manera puede llegar hasta un 80% de la ayuda. La duración máxima de los proyectos, como os he comentado, no puede ir más allá del 31 de diciembre del 2025 y los proyectos tendrán que comenzar una vez que la convocatoria se resuelva, que esperamos, como os voy a comentar luego en el cronograma, que será a partir del mes de julio. En el mes de julio esperamos que se pueda resolver. ¿Qué acciones se pueden presentar, se van a financiar? Se van a financiar tres tipologías de acciones. Acciones de planificación o de estrategia, que son las tipo A, que hemos llamado, acciones de ejecución directa sobre el territorio, que son las tipo B, y acciones transversales. Las acciones tipo A son la elaboración de estrategias o planes locales en materia de sostenibilidad a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, un plan de adaptación al cambio climático. Estas siempre tienen que enmarcar las acciones tipo B y no son obligatorias para aquellas entidades que ya dispongan una estrategia. Luego, las acciones de ejecución sobre el territorio son obligatorias, siempre tienen que estar enmarcadas en una estrategia local en materia de sostenibilidad. Y esto, ¿por qué es? Pues para que los proyectos, las acciones de ejecución sobre el territorio estén previamente identificadas y no se ejecuten actuaciones dispersas de tal manera que haya incoherencia entre los diferentes proyectos que esté ejecutando un municipio. Que haya una integración con otro tipo de actuaciones, por ejemplo, de temas de movilidad, sostenible, o temas de igualdad, etc. Entonces, que todo concurra a conseguir un objetivo común que esté identificado en la estrategia en la cual se enmarcan los proyectos. Luego, todos los proyectos deben también ir acompañados de unas acciones transversales, que son un plan de gobernanza y participación para garantizar que el proyecto se ejecuta de una manera transparente y que participan todo tipo de actores en la ejecución del mismo. Luego, un plan de comunicación y sensibilización para comunicar no solamente las acciones del proyecto, sino también los beneficios que la renaturalización urbana puede llevar a los ciudadanos. Y luego, también un plan de medición y seguimiento de indicadores para asegurar el cumplimiento de objetivos y de resultados del proyecto. Voy a desarrollar un poquito más las acciones de intervención sobre el territorio, aunque pueden consistir. Son intervenciones específicas sobre el territorio a nivel metrópoli, ciudad, área periurbana y urbana, barrio, manzana o edificio, dirigidas a, entre otros, a la creación, restauración, conexión de espacios naturales, como puede ser bosques, espacios naturales abiertos, anillos y conectores verdes, espacios agrícolas y áreas azules, como pueden ser ríos o deltas. Luego, acciones también dirigidas a la liberación de espacio público, por ejemplo, áreas abandonadas o de tráfico rodado, que se dediquen a la renaturalización a través de la creación, por ejemplo, de huertos urbanos o del desarrollo de espacios verdes o sendas periaternales. También actuaciones para la renaturalización y fomento de la biodiversidad a través de la mejora de la nitificación de los edificios, la reducción de especies exóticas invasoras, la protección de los polinizadores o la creación de microinfraestructuras actuales, como pueden ser las charcas. Y también, bueno, un ejemplo, pues actuaciones sobre edificios, como el desarrollo de cubiertas y fachadas verdes. Vale, aquí, no sé si lo veis bien, tenéis el cronograma de la convocatoria que ya os lo he explicado un poquito antes, que es que, bueno, se publicó el 4 de octubre, ahora estamos en un proceso de presentación de solicitudes, se espera la resolución en julio del 22 y la ejecución también, el comienzo en julio del 22. Aquí tenéis un email de contacto por si tenéis alguna duda sobre esta convocatoria, que es ciudades arroba fundación en biodiversidad. Luego, os voy a contar otra convocatoria que estamos a punto de publicar. Puede que haya algún tipo de cambio respecto a lo que os voy a contar ahora, pero bueno, básicamente va a ser esto, ¿no? Estará publicada, ojalá podamos hacerlo antes de que termine el año, y habrá un periodo de presentación también de 60 días naturales, o sea, dos meses y medio, tres meses, ¿no? Entonces, esta convocatoria la estamos diseñando, la hemos diseñado en colaboración con la Dirección General del Agua, y está dirigida a proyectos que contribuyen a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción de los riesgos de inundación en entornos urbanos, principalmente a través de soluciones basadas en la naturaleza. Estos proyectos deberán contribuir a la mejora del estado ecológico, el sistema fluvial del entorno urbano, así como a aumentar su biodiversidad. Está dirigida, en principio, a todas las entidades de la administración local, es decir, desde ayuntamientos, consorcios, cabildos, mancomunidades, diputaciones, etc. Los cuales podrán ir, igual que en la anterior convocatoria, solos, o bien en agrupación con otro tipo de entidades, como son otras entidades de la administración local, entidades y organizaciones en ánimo de lucro, organismos públicos de investigación, universidades públicas, centros tecnológicos estatales y centros públicos y privados de más demás. La dotación total es 75 millones de euros. Es una convocatoria, una dotación muy significativa, aunque estos proyectos realmente, pues bueno, normalmente son proyectos de infraestructuras, por lo que el importe suele ser bastante alto. Los importes de la ayuda también es un máximo de 4 millones de euros y un mínimo de 500.000 euros. Simplemente comentaros el objetivo, que es apoyar a proyectos que contribuyen a la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción de riesgos de inundación en los entornos urbanos, que está dirigido a entidades de la administración local, tanto de todo tipo, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, cabildos, consorcios, etc., que pueden ir individualmente o acompañados de socios, dentro de la tipología de socios hay diferentes tipologías de entidades, como podéis ver aquí. La dotación máxima es de 75 millones de euros. Las condiciones son parecidas a la anterior convocatoria de renatorización urbana, que os he comentado antes. Y poco más, si queréis, lo dejo aquí. Esta convocatoria se va a publicar en breve, esperamos en el mes de diciembre y si no, en el mes de enero, y estará abierta durante dos o tres meses. Así que nada, muchísimas gracias y cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Yo creo que hemos tenido un problema de no sé qué tipo, porque no soy experto, pero yo creo que ya se ha recuperado. Muchísimas gracias por contar lo que hay y por contar también esta convocatoria que va a haber y que de alguna forma, yo creo que ambas convocatorias generan una oportunidad. Tú decías al principio, Silvia, no sé cómo ahora no lo habíamos hecho antes, porque efectivamente es una necesidad muy relevante. Y entonces, en el caso de Silvia, tenía que extenderse más para contar un poco las convocatorias, pero animaría un poco a los panelistas a que hiciéramos intervenciones más breves para que diera realmente un poco más tiempo. En segundo lugar, tiene la palabra Beatriz Sánchez, responsable del programa de biodiversidad urbana de Sea Overlife. Yo decía que tanto Beatriz como Elena como Joan comentarían un poco lo que debería ser. Entonces, Beatriz, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Alianza por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Yo voy a intentar trasladar lo más brevemente que puedas por qué tenemos que aprovechar bien esta oportunidad que se nos presenta ahora, porque simplemente nos va a dar la vida en ello y el futuro. Como has dicho, Víctor, en la introducción, somos naturaleza y la necesitamos. Tradicionalmente, la urbanización y la conservación de la biodiversidad han sido conceptos antagónicos. Se conservaba o se urbanizaba. Una vez que se decidía urbanizar un espacio, pues llegaba el bulldozer y directamente arrasaba con cualquier retazo de naturaleza o de vida que había. Históricamente, también la gestión del verde urbano ha atendido exclusivamente a criterios estéticos y funcionales, sin tener en cuenta el importante papel que estos espacios tienen para la conservación de la biodiversidad. Nuestros pueblos y ciudades, en definitiva, han vivido de espaldas a la naturaleza y, afortunadamente, esto está cambiando. Digo, afortunadamente, por todo lo que os voy a contar y porque, según las previsiones de Naciones Unidas, el 70% de la infraestructura que tiene que acoger el crecimiento urbano que está por venir está todavía por construir. Entonces, más vale que nos pongamos las pilas. ¿Por qué conservar la biodiversidad en las ciudades? En primer lugar, porque los entornos urbanos, a pesar de todo esto que he contado en la introducción, son lugares importantes para la conservación de la biodiversidad. El 20% de las especies de aves que habitan en el mundo y el 5% de las plantas vasculares están en las ciudades y muchas de estas especies dependen de los entornos urbanos para su conservación. Por ejemplo, ciudades como Río de Janeiro o Ciudad del Cabo están situadas en algunos de los hotspots de biodiversidad más importantes del mundo. El ritmo de pérdida de biodiversidad es alarmante. Alrededor de un millón de especies se enfrentan a la extinción, según el del IPES, y esto y la degradación de la naturaleza en general supone importantes pérdidas económicas de entre 6 y 30 billones de euros anuales. Además, la expansión urbanística es una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a escala global y por ello, como decía, es fundamental incorporar la conservación de la biodiversidad en el diseño y en la gestión de los entornos urbanos. Además, las ciudades como centros de innovación y creatividad constituyen un magnífico laboratorio de pruebas para las soluciones a los grandes retos globales a los que nos empezamos, como la propia pérdida de biodiversidad o la emergencia climática. El segundo motivo para conservar la biodiversidad en las ciudades es porque es esencial para el bienestar humano, ya lo hemos dicho antes. Es un factor clave para los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza, como la polinización, regulación del clima, protección contra las inundaciones, fertilidad del suelo, etc. Los beneficios económicos de los servicios de los ecosistemas se estiman nada más y nada menos que en más de 141.000 millones de euros, lo que equivale al doble del valor del PIB mundial. En el contexto urbano, los servicios más importantes son, sin duda, la regulación de la calidad del aire, la regulación de la temperatura local, las oportunidades para el ocio y el recreo y los beneficios para la salud y el bienestar de las personas. Algunas infraestructuras verdes urbanas proporcionan soluciones a múltiples desafíos. Por ejemplo, un parque ofrece oportunidades de ocio y bienestar y salud y contribuye a la adaptación al cambio climático, la amortiguar las temperaturas o minimizar el riesgo de inundaciones. La renaturalización de las ciudades, sin duda, contribuye y contribuirá a potenciar estos servicios. Es clave la adaptación de las ciudades al cambio climático. De hecho, muchos de los proyectos de renaturalización hacen con este objetivo y también sirven para minimizar los efectos de la contaminación atmosférica por la propia capacidad de la vegetación de absorber contaminantes y porque, además, muchos de estos proyectos van asociados a acciones de calmado de tráfico, recuperación de espacios ciclistas y peatonales. La biodiversidad, además, también aporta importantes beneficios no materiales, ¿no? Los denominados beneficios culturales que agrupan una amplia variedad de actividades de recreo, deportivas, interacciones sociales, pero también, como decía antes, múltiples beneficios para la salud mental y el bienestar de las personas. Hay un montón de estudios que confirman estos. Por citar alguno, hay uno de 2017 que concluía que las personas que viven en barrios con más árboles, arbustos y aves son menos propensas a sufrir depresión, ansiedad y estrés y que existen realmente evidencias científicas de los beneficios para la salud mental de poder observar pájaros, árboles y arbustos alrededor de las casas. Hay mucho más, pero uno muy reciente publicado en marzo de este año concluía que la riqueza de especies de aves, que es al final a lo que nos dedicamos en Silver Life, la conservación de las aves se asocia positivamente con la satisfacción de la vida en Europa, de los ciudadanos europeos, tanto que el efecto de la riqueza de aves se puede asimilar con el efecto que tiene el nivel de ingresos. Por último, pero no menos importante, también deben considerarse los efectos directos de las acciones de renaturalización en cuanto a que estas pueden ser la única oportunidad de acercar la naturaleza a muchos ciudadanos que ahora mismo viven completamente ajenos a ellas, más de la mitad de la población mundial, el 66% en España viven en estos entornos, están dominados por el asfalto y el hormigón y sin ninguna oportunidad de contacto con la naturaleza. los estudios coinciden en que las personas más preocupadas por la pérdida de biodiversidad y por la crisis ambiental son aquellas que han tenido un mayor contacto con la naturaleza a lo largo de su vida. Por ello, es fundamental crear espacios para la biodiversidad en nuestras ciudades que potencien esas oportunidades de conocer para conservar y que faciliten esa reconexión de la que se hablaba antes de la ciudadanía con la naturaleza. Para ello, es muy importante, yo creo, en estos proyectos informar adecuadamente a los ciudadanos de las acciones y también implicarles, por ejemplo, a través de programas de voluntariado urbano por la biodiversidad. Es algo que viene haciendo muchos años Sea Over Life y que tiene unos efectos súper positivos en estos proyectos. Este factor puede ser clave, sin duda, para frenar la extinción o la emergencia climática. Y ya por último, simplemente señalar que, por favor, aprovechemos esta gran oportunidad que se nos presenta, que nos ofrecen estas ayudas de la Fundación Biodiversidad, que esto no se quede solo en una moda pasajera o en un lavado de cara y para ello creemos que la naturalización tiene que ir más allá de los espacios verdes y azules y extenderse a las zonas grises. Silvia ha comentado que una de las algunas de las posibles acciones son actuaciones en edificios y infraestructura, calles, plazas, paredes, muros, esos lugares también albergan biodiversidad. Y también, muy importante, debemos integrar la biodiversidad en todas las acciones de renaturalización y además en todas las políticas y en la gestión municipal. No puede ser que en los ayuntamientos, en las plazas o en los edificios municipales, cuando se rehabilitan, y esto es un tema también que nos preocupa mucho en Silver Life, porque va a haber muchos fondos para rehabilitación energética de edificios, no puede ser que estos fondos sirvan para destruir naturaleza, como de hecho está pasando con las rehabilitaciones, muchas de ellas financiadas con fondos públicos están siendo, están destruyendo nidos y refugios de aves y murciélagos urbanos, ¿no? Por eso decía que hay que extender, hay que integrar la biodiversidad en todas las acciones y en todas las políticas, ¿no? Que los ayuntamientos no den licencias de obra para, en época de cría, por ejemplo, de aves o no den licencias para la destrucción de estos importantes beneficios para la biodiversidad. Y bueno, nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por, por, exponer el por qué y el para qué de la renaturalización. Y tiene la palabra ahora el doctor Joan Riera de Val, ¿no? que fue pionero en todo el tema de análisis del ciclo de vida, que luego ahora todo el mundo repite, pero hay que mencionar con especial atención a los pioneros como Joan en esto, ¿no? Y que ahora es socio de un spin-off Tectum Garden de Agricultura Urbana y asesor de ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona. Joan, cuando quieras. Muchas gracias por invitarme, intentaré complementar las aportaciones ¿se oye bien? ¿se oye bien? Las aportaciones de mis ponentes anteriores, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación y complementación. Yo voy a hablar de un tema complementario que es todo el tema de la renaturalización pero verde, ¿no? Es renaturalización comestible en cierta forma, ¿no? ¿Por qué este tema? Cuando vemos los principales retos de la humanidad vemos pérdida de biodiversidad por lo tanto es tan importante esta reflexión que estamos pero también otros asociados a la salud humana como antes se ha comentado están muy interrelacionados y al cambio climático por lo tanto necesitamos renaturalizar nuestras ciudades ¿cuáles son los principales acciones prioritarias a nivel mundial? Fijaros que hay dos ciudades ciudades es clave ciudades es el punto donde hay más consumo de energía generamos más emisiones de gases de efecto invernadero consumimos recursos de agua consumimos alimentos ciudad y alimentos dentro de los retos es donde voy a focalizar mi presentación ¿por qué necesitamos una naturalización comestible? Fijaros si volamos en un dron por nuestras ciudades lo que es las cubiertas que es aproximadamente el 50% de la superficie urbana están infrautilizados lo utilizan las gaviotas lo utilizan puntualmente algún hotel hace su chill out pero mayoritariamente están desapropisados cuando tenemos los puntos principales que es sol energía solar y tenemos agua ¿qué hemos hecho? nosotros ¿por qué nos ha preocupado esto? desde hace 10 años estamos trabajando a diferentes escalas ciudad edificio vivienda haciendo huertos cantina restaurantes de kilómetro cero trabajando con educación museos huertos terapéuticos o renaturalizando municipios haciendo su potencial mediante vuelos aéreos o mirando las barreras que hay en estos momentos en diferentes ciudades de nuestro país por esta implementación continuamos investigando y lo aplicamos a nosotros mismos nuestras cubiertas de nuestro Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental que es un centro de referencia nacional María de Maez toda nuestra cubierta es productiva y por lo tanto nuestra cantina se abastece de parte de los alimentos que generamos en nuestros proyectos de investigación y desarrollo esto es un ejemplo esto es un poco lo que nos gustaría ver ya en vez de ese desierto esta biodiversidad comestible ejemplos experiencias muy rápidamente un proyecto en Madrid esto es un proyecto en Madrid en que trabajamos en la renaturalización de este edificio y también la integración del tema mosaico energía y agua y cómo renaturalizar estos espacios duros de la ciudad cómo incorporar este tema de vivencias de la población cómo cómo trabajar en esta nueva ciudad esta ciudad más sostenible en esta naturalización pero también trabajamos en las ciudades cómo primero de todo viendo su potencial mediante vuelos aéreos que hemos estado trabajando en los últimos diez años ajustando todos los sensores empezamos a hacer un vuelo aéreo vemos su potencial de la ciudad para renaturalizarla analizamos los datos los tratamos y al final hacemos indicadores específicos de energía agua y alimentos esto es un ejemplo de una población cerca de Barcelona en que lo que miramos es su potencial en las cubiertas para producir alimentos y producir en invernadero o al aire libre o también miramos potenciales mosaico cómo podemos aprovechar energía solar y a la vez agua o urban agricultura agricultura y agua o simplemente agua porque las características de la cubierta no lo permiten algunos datos por ejemplo en Madrid con doscientas cubiertas renaturalizadas comestibles generaríamos puestos de trabajo generaríamos unos sesenta mil metros cuadrados nuevos de renaturalización en zonas duras seiscientos mil kilos de alimentos emisiones evitadas por los alimentos de más de un millón de kilos a la vez complementado con energía solar generaríamos todas estas ventajas pero por qué no lo hacemos cuáles son las barreras tenemos barreras muy claves insuficiente información todavía tenemos dudas de nuestro clima de nuestras ciudades la inversión inicial de capital público privado o la ausencia de ordenanzas un tema fundamental ordenanzas que incorporen en el planeamiento urbano esta renaturalización comestible cuáles son las acciones que puede hacer un municipio para renaturalizar nosotros después de analizar durante estos diez años vemos las siguientes una primero de todo cuantificar cuál es su potencial de renaturalización este es fundamental mediante estudios vuelos aéreos indicadores dos una ordenanza de renaturalización muy importante sin este elemento legal nos encontramos por ejemplo en Barcelona a diferencia de París en que no podemos productos encubiertas que están produciendo alimentos no se pueden comercializar en cambio en la parte inferior del mismo edificio está haciendo televisores y lo puede comercializar estamos en una situación en el planeamiento en que el tema de renaturalización está muy atrasado otra es formar a los técnicos nos hemos encontrado que aunque exista una ordenanza el técnico municipal no lo incorpora y por lo tanto nos pone muchísimas barreras de hacer proyectos de renaturalización de la ciudad porque no tiene esta información no está preparado informar y asesorar proyectos pilotos los municipios tienen que renaturalizar sus cubiertas tienen que hacer cantinas para sus trabajadores municipales en las escuelas municipales en vivienda social incorporar estos proyectos subvenciones de concursos ya lo estamos viendo una excelente iniciativa de la fundación biodiversidad muchísimas gracias otro es regular la comercialización y finalmente todo el tema de la tramita si lo hacemos cambia el paisaje cambia el paisaje cambia este dron de otra ciudad estas cubiertas son muy diferentes y esto nos permite un impacto un impacto fundamental como han dicho mis colegas de mejora de la calidad de vida aumento de biodiversidad rentabilización de espacios infrautilizados revalorización mejora del paisaje urbano nuevos usos y espacios multitud multitud de impactos positivos encantado cualquier cosa podéis contactar con nosotros un placer estamos encantados nos vemos muchísimas muchísimas gracias Joan porque no solo has planteado que se puede hacer hasta los datos de lo que se obtendría y has planteado un poco las barreras de por qué y además has incorporado que esas esas acuarelas son tuyas o que son tuyas si he cambiado si son mías si bueno es que es que es que la presentación que maravilla que la incorporación del arte necesitamos más arte arte y naturaleza enhorabuena por también compartir un poco tus creaciones artísticas Raquel estoy cambiando estoy cambiando Raquel Bravo del Ayuntamiento de Madrid jefa al Departamento de Difusión y Cooperación Institucional hemos oído a Joan lo que se podría lo que se debería hacer empujando las márgenes de lo posible Raquel está en un ayuntamiento y entonces muchas veces cuando uno está más en lo posible en lo que se puede hacer hoy ¿cómo lo veis desde Madrid? Bueno muchísimas gracias en nombre del área de gobierno de desarrollo urbano y en el mío propio a la iniciativa por una recuperación sostenible por contar con nosotros en este evento que me parece de gran interés también quería agradecer a los panelistas sus interesantes aportaciones y por supuesto como no a los asistentes virtuales en el día de hoy y también a todos aquellos que lo puedan ver en diferido bueno yo voy a presentar la contribución del bosque metropolitano a la renaturalización de la ciudad de Madrid que está integrada en la estrategia que es Madrid Isla de Color y también voy a hacer una breve referencia al proyecto Barrios Productores ya que todo ello está muy conectado con todo lo que han comentado los ponientes anteriores especialmente el proyecto Barrios Productores con lo que ha señalado Joan no sé por qué no me permite a ver el bosque el bosque metropolitano es un cinturón verde que está proyectado alrededor de la ciudad de Madrid para conectar las zonas verdes ya existentes como son el monte del par del soto de Viñuelas la casa de campo entre ellas y permitir que de esta manera se incremente la biodiversidad el cinturón tendría una longitud prevista de 75 kilómetros y una extensión total de 32.000 hectáreas con esta nueva contribución del bosque metropolitano serían 4.000 nuevas hectáreas las que se crearían para permitir precisamente esta interconexión estando previsto que se planten más de un millón de árboles los objetivos generales del proyecto como ya se ha mencionado anteriormente de la renaturalización de las ciudades en general son mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía y como no también contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible haciendo de Madrid una ciudad más sostenible medioambiental social y económicamente el proyecto bosque metropolitano está interconectado también con lo que es la propia comunidad de Madrid en el sentido de que algunas por ejemplo de las parcelas que está previsto que formen parte del proyecto bosque metropolitano están incluso dentro del parque regional de la cuenca alta del manzanares y todas las actuaciones que tenemos previsto realizar contribuirían a interconectar distintos espacios naturales protegidos de la comunidad de Madrid como son las que se ven en la diapositiva de forma que el curso del río manzanares también sirva como interconexión de todas estas zonas verdes de especial relevancia porque están protegidas y contribuyen tanto a la sostenibilidad como al bienestar y salud de la población además de esta actuación general que va a circunvalar la ciudad de Madrid estamos desarrollando el proyecto varios productores dentro de la estrategia Madrid Isla de Color que lo que pretende es interconectar el bosque metropolitano con el interior de la ciudad a través de los espacios interbloque de las parcelas vacantes y también como se ha señalado anteriormente de las cubiertas de los edificios apostando por una agricultura urbana en el marco de la agroecología y que contribuye a la renaturalización de la ciudad a través de esa parte comestible que ya hemos mencionado anteriormente que tiene también una especial relevancia considerando la gran superficie de cubiertas de los edificios que están disponibles y también pues en determinados distritos pues existen también muchos espacios interbloque que en la actualidad pues a lo mejor no se encuentran bien conservados y que se pueden aprovechar junto con las parcelas vacantes para desarrollar esta renaturalización comestible volviendo al proyecto bosque metropolitano que es en el que me voy a centrar un poco más en esta exposición aunque trataré de ser breve por el poco tiempo que tenemos disponible señalar que hace un año se falló el concurso internacional de ideas que se convocó en esos cinco ámbitos de la ciudad de Madrid para pues para identificar cuáles eran los proyectos más interesantes a desarrollar brevemente señalar que el ámbito uno es entre montes naturales que conecta el monte del pardo con los montes de Valdelatas y la casa de campo y pretende dar continuidad fluvial del norte del río Manzanares el ámbito dos denominado uniendo parques urbanos conecta las grandes con las verdes consolidadas como son Valdebebas la cuña de O'Donnell Valdebernardo pues con la nueva centralidad del este donde se van a desarrollar pues mucho la ciudad de Madrid con nuevos desarrollos urbanos el ámbito tres se denomina el anillo verde del sureste que pretende poner en valor espacios libres de los desarrollos urbanísticos de los cerros el cañaveral aijones berrocales que son estos nuevos desarrollos a los que yo me refería anteriormente que se conectarán tanto con el ámbito dos y con el ámbito cuatro el ámbito cuatro está centrado en los parques fluviales del sur pues con los sistemas fluviales del río Manzanares y del arroyo de la Gavia y se pretende potenciar y proteger los usos también agrícolas y asistentes en la vega del río Manzanares e integrar distintas piezas de actividad económica como Mercamadrid y el barrio de Butarte y por último el anillo metropolitano del ámbito cinco que abarca la corona suroeste y cierra este anillo verde llamado bosque metropolitano y que es metropolitano precisamente porque está conectado con otros municipios circundantes de la ciudad de Madrid pues como son Getafe Leganés y Alcorcón el bosque metropolitano ya es una realidad y hemos comenzado con las actuaciones en concreto pues aquí podemos ver la imagen del bosque de los abrazos perdidos que está situado en el campo de las naciones y que es un homenaje también a todas aquellas personas que han fallecido víctimas de la pandemia que todavía estamos en ella del coronavirus y bueno también podemos observar una otra imagen de otra actuación en la avenida del Talgo así es que bueno ya estamos comenzando a desarrollar actuaciones dentro de este proyecto que es un proyecto muy ambicioso y que abarca un horizonte temporal de diez años o sea no se pretende desarrollar ahora una actuación que requiere un tiempo o sea hemos puesto las bases para poder hacer un proyecto coherente y ahora vamos desarrollando cada una de las actuaciones en la medida de que tenemos los suelos disponibles y la financiación queremos hacer partícipes a la ciudadanía desde el primer momento de este proyecto tan importante para todos y entonces bueno hemos desarrollado varias actuaciones de difusión como son una exposición que hicimos en el mes de mayo en los jardines del buen retiro y que ha itinerado por varios por varios distritos de la ciudad de Madrid con un gran éxito de acogida en la que estamos explicando el proyecto bosque metropolitano además estamos desarrollando distintas actuaciones de participación porque consideramos que es muy importante tener en cuenta la opinión de todos los actores involucrados de los vecinos de las empresas de toda la sociedad en su conjunto de hecho en el jurado del concurso de ideas pues hubo una amplia participación también pues de colegios profesionales de asociaciones de vecinos aparte de expertos renombrados en la materia entonces estamos contando desde el primer momento con todas las personas bueno señalar también que estamos desarrollando plantaciones vecinales agradecer también la labor de colaboración que estamos realizando con SEO Verlife próximamente ahora en el mes de diciembre se va a desarrollar una plantación vecinal en el Cañaveral también con un gran éxito de acogida y bueno pues esperemos que sea la primera de muchas que se desarrollen y bueno queremos involucrar a la ciudadanía en que sientan el proyecto como suyo porque al final van a ser tanto los principales beneficiarios como los principales aliados para impulsar y luego pues por último porque no me quiero extender más y ya se ha señalado anteriormente pues los numerosos beneficios para la ciudadanía de la renaturalización en su conjunto y especialmente también del bosque metropolitano para la ciudad de Madrid pues como son la mejora de la salud y de la calidad de vida por supuesto la sostenibilidad pero no sólo en el ámbito medioambiental sino también social y económica ya se ha visto que también es fuente de un gran número de empleos verdes y también pues de una integración social entre distintos distritos que todos tienen que contar con un acceso a zonas verdes que es necesario para la salud de las personas también contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático a la disminución de la isla de calor frente a la isla de calor la estrategia Madrid isla de color al incremento y conservación de la biodiversidad también como se ha mencionado ampliamente a la restauración ecológica y pasajística de espacios degradados y también queremos destacar ya que es Madrid parte de la red de ciudades por la agroecología y firmante del pacto de Milán la importancia de la incorporación de la producción agroecológica periurbana ligada a la adquisición de hábitos de alimentación saludable y sostenible por parte de la ciudadanía creación de oportunidades de ocio saludable el impulso a la economía verde y del consumo de proximidad de productos agroalimentarios y la creación de nuevos puestos de trabajo así es que bueno espero que os haya resultado de interés el proyecto Bosque Metropolitano que estamos desarrollando con mucha ilusión y con el apoyo de muchos agentes con colaboración público-privada con la ciudadanía así es que bueno muchísimas gracias queda a vuestra disposición para lo que necesitéis muchísimas gracias Raquel porque si antes Beatriz y Joan nos contaban un poco qué es lo que debería de hacerse lo que cambia el mundo no son solo las ideas que también sino también cambia el mundo sobre todo los hechos las transformaciones ciertas y en ese sentido vuestra iniciativa va a crear hechos en la ciudad de Madrid entonces enhorabuena por esa ambición transformadora y de la ciudad de Madrid de la ciudad de Zaragoza Bonse Hernández del Ayuntamiento de Zaragoza ingeniera y gestora de proyectos europeos cuando quieras Bonse Hola buenos días a todos en primer lugar pues muchísimas gracias por tener la oportunidad aquí de de presentar la experiencia de Zaragoza y lo que os queremos aportar en esta plataforma de gran interés y bueno y también pues la oportunidad que tenemos con la convocatoria de Fundación Biodiversidad que realmente es una oportunidad de hacer realidad unas necesidades de las ciudades entonces yo quería empezar con una reflexión y luego voy a hacer una breve presentación voy a intentar ser breve pero intensa como hemos quedado entonces bueno quería reflexionar qué significa renaturalizar para Zaragoza o para cualquier ciudad entonces para nosotros renaturalizar es un principio de actuación es un medio pero es un fin es un objetivo que queremos lograr esa renaturalización es uno de los pilares en los que se sustenta la estrategia de infraestructura verde de Zaragoza una infraestructura verde que la concebimos aquí en Zaragoza como una herramienta de planificación territorial con base ecológica que pretendemos conservar el capital natural pero también garantizar la prestación de servicios ambientales como ya se ha citado anteriormente mejorar la salud de todos los ciudadanos contribuir a la lucha contra el cambio climático mejorar la adaptación de las ciudades o también alcanzar el camino de la soberanía alimentaria como implementamos de manera sistemática como las ciudades podemos hacer realidad una infraestructura verde en un territorio lo podemos hacer hacer realidad implementando de manera sistemática la naturaleza en la planificación territorial y precisamente con la renaturalización de las ciudades también señalar que las estrategias de infraestructura verde o la renaturalización no pueden ser un elemento aislado una forma de trabajo aislado sino que la estrategia de infraestructura verde de renaturalización es una pieza más el puzzle de un puzzle de neutralidad climática que apoyan las políticas de descarbonización que aceleran la transformación ecológica para que podamos alcanzar un territorio sostenible y con una transición ecológica justa no queremos dejar a nadie atrás y no es simplemente un lema sino que tiene que ser una realidad entonces la cuestión al final es cómo se hace realidad todos estos principios que los tenemos muy claros para nosotros renaturalizar una ciudad significa desdibujar las fronteras entre lo urbano y los espacios naturales fusionar las ciudades con su territorio hacer que la naturaleza se implemente de manera masiva en las ciudades y gestionar las ciudades no como un entaislado sino como que forma parte de un todo uno en el que estamos anteponiendo la eficiencia de los ecosistemas a la eficiencia urbana como se venía haciendo hasta el momento además también como ya habéis citado y es muy importante estamos en un momento de reflexión en las ciudades es un momento de repensar y de reinventar las ciudades ante la situación de pandemia tenemos la oportunidad no solamente ya sabemos que tenemos que mantener esas distancias interpersonales esa higienización de los espacios públicos pero debemos implementar todas las medidas necesarias para que tengamos espacios seguros espacios resilientes y espacios sostenibles en este sentido para nosotros también una de las herramientas fundamentales para implementar la renaturalización en la ciudad son las soluciones basadas en la naturaleza eso que significa que debemos aprender de la naturaleza debemos implementar técnicas de naturaleza en lo que es la estructura y en el modelo de ciudad soluciones basadas en la naturaleza como cuáles como bosques urbanos como corredores verdes favoreciendo la conectividad y creando sumideros de carbono como parques agrícolas urbanos como zonas de humedales puntos de agua parques inundables módulos de polinizadores todo ello son soluciones basadas en la naturaleza que lo que nos permiten es hacer un urbanismo más sostenible y en segundo lugar también lo que nos permite es tener una ciudad más verde más reverdecida entonces después de todas estas reflexiones que lo que quería poner era un poco el contexto de qué significa renaturalizar por lo menos para Zaragoza pues os voy a compartir al final eso que digo la teoría está bien los principios los tenemos claros que no es poco importante cuando quieres actuar en una ciudad con unos principios de infraestructura verde de renaturalización pero al final hay que aterrizarlo en la realidad en la ejecución cómo vamos hacia adelante sabemos que tenemos que actuar la pregunta no es tenemos que actuar la pregunta es cómo actuamos entonces bueno una pequeña presentación y un vídeo las dos cosas os queríamos presentar renaturalizar Zaragoza como una estrategia para mejorar la salud y la biodiversidad voy a ir avanzando rápido porque bueno al final el objetivo general es adecuar la gestión de la infraestructura urbana de Zaragoza a las necesidades de los objetivos de desarrollo sostenible y como una medida importante frente al cambio climático como ya lo hemos dicho es decir debemos actuar dentro de un contexto global y con carácter transversal bueno luego otra cuestión que sí que nos hemos dado cuenta que es que aunque actuemos bajo unos principios globales y unos principios básicos de infraestructura verde de renaturalización al final cada territorio es diferente cada territorio tiene unas peculiaridades y por lo tanto lo que yo creo que no existe es una fórmula magistral para implementar las técnicas de renaturalización debemos conocer nuestro territorio debemos adaptarnos a él y debemos plantear las medidas que sean necesarias y las más adecuadas a nuestra ciudad en este sentido bueno sí que es verdad que Zaragoza tiene unas peculiaridades muy concretas en su territorio somos el noveno término municipal más extenso de España pero también la ciudad solamente ocupa un 13% de lo que es todo el territorio que quiero decir con esto que tenemos un 85% del territorio natural con lo cual bueno al final es una oportunidad pero también un reto de gestión varios pasos en nuestra hoja de ruta hacia la infraestructura verde hacia la renaturalización hacia la descarbonización de la ciudad y es tres cosas fundamentales la estrategia la estrategia significa que aunque en el Ayuntamiento de Zaragoza siempre decimos que hay una leyenda urbana que dice que el que no tiene nada que hacer en el Ayuntamiento hace una estrategia pero en este caso no es así quiero decir necesitamos una estrategia ¿por qué? porque la estrategia nos obliga a hacer un ejercicio de conocimiento del territorio a identificar cuáles son las problemáticas para poder plantear las soluciones y ese ejercicio que es francamente difícil al final aquí se hizo en Zaragoza con la oportunidad de un proyecto europeo en una subvención LIFE que fue el proyecto LIFE Zaragoza Natural y que tuvo como resultado el plan director de la infraestructura verde de Zaragoza nos permitió conocer el territorio y identificar un catálogo de más de 150 acciones que es nuestro catálogo de deseos de cómo queremos transformar la ciudad hacia una ciudad más sostenible y más resiliente este catálogo es importante este catálogo nos da tenemos un instrumento cuando tenemos una oportunidad poder actuar sobre las actuaciones que más hacen falta el territorio bueno esto es un ejemplo de cada una de las fichas que componen este catálogo y bueno esto lo pongo siempre porque me hace ilusión es casi una cuestión personal porque bueno Zaragoza sí que recibió un premio europeo por esta infraestructura verde pero básicamente por la capacidad de replicar que tenía el modelo de infraestructura verde de Zaragoza en muchas otras ciudades que tienen ese gran reto de saber cómo implementar y cómo desarrollar una infraestructura verde una vez que tenemos la estrategia vamos a pasar a la acción eso cómo se traduce en una ciudad entonces aquí dos partes diferentes porque siempre que hablamos ahora de renaturalización de infraestructuras verdes pensamos en crear nuevas cosas evidentemente sí hay que crear nuevos espacios que fundamentalmente cubran pues los vacíos de conectividad en las ciudades que nos permitan restaurar espacios pero también debemos gestionar una naturalización de lo que ya tenemos gestionar el verde en las ciudades para que avance que evolucione hacia un concepto de naturaleza en la ciudad entonces bueno lo dicho para nosotros intentamos cumplir intentamos dar respuesta a todos los objetivos de desarrollo sostenible y aquí hemos también querido destacar por el trabajo que llevamos en los últimos meses el objetivo 17 que es el de las alianzas las alianzas estratégicas son fundamentales para poder implementar esta estrategia y estos principios de infraestructura verde bueno otra palabra que nosotros utilizamos mucho ahora pero que nos parece fundamental es saber evolucionar cómo podemos evolucionar en la ciudad de Zaragoza cómo podemos mejorar en lo que es lo que os he dicho primero trabajando en lo que ya tenemos tenemos una red de parques de jardines de zonas verdes urbanas que queremos transformar de lo tradicional de una jardinería tradicional a lo contemporáneo es decir integrado en un concepto de infraestructura verde y interconectándolo en un sistema coherente dentro de la ciudad pensamos en verde este es uno de los lemas dentro de la ciudad estamos pensando en verde naturalizamos los espacios verdes transformándolos y gestionándolos para favorecer los procesos naturales la entrada espontánea de flora de fauna y potenciar la generación de servicios ecosistémicos por otra parte cómo es decir al final cómo está bien tenemos los principios cómo lo hacemos en lo que ya tenemos lo hacemos con un programa por ejemplo de mantenimiento diferenciado no tratamos todo igual no vamos a segar todo igual vamos a sustituir césped por praderas naturalizadas con especies de semillas nativas para favorecer los servicios ecosistémicos y por ejemplo también los polinizadores entre otras muchas cosas el control de los servicios pero bueno esto es una cuestión de ejecución no poco importante también es en las ciudades que sepamos compatibilizar la naturaleza pero también con la mejora paisajística es importante que todos los ciudadanos nos sintamos a gusto que nos guste lo que estamos viendo también es importante bueno y aparte hay varias estrategias pero creo que este no es el foro tampoco pero sí que optimizar la prestación de servicios ecosistémicos tenemos varias líneas de actuación pero por ejemplo alcorques vivos naturalizar la ciudad cómo podemos mejorar o crear refugios de fauna de biodiversidad a través simplemente de sembrar especies herbáceas autóctonas en los alcorques de la ciudad favorecemos la lucha biológica creamos refugios de fauna favorecemos la flora autóctona es una pequeña forma que como un rosario de pequeñas actuaciones nos generan una actuación de gran impacto ecológico y bueno y luego Zaragoza tiene otra peculiaridad estamos tal vez en unas zonas más áridas de la península ibérica sin embargo Zaragoza tiene tres ríos y el agua es la señal de identidad de la ciudad tenemos el río Ebro y dos afluentes entonces bueno aquí también tenemos una tarea bastante importante de renaturalización de todos aquellos espacios que están ligados a estos grandes corredores naturales como son los propios ríos y bueno no menos importante es que todos formemos parte de este gran proyecto de esta gran ilusión y de esta meta colectiva y es comunicarnos aprender compartir enseñar difundir sensibilizar porque sí que es verdad que si no se conoce no se valora y esa es una máxima en el trabajo por lo menos en nuestro servicio aquí en el ayuntamiento bueno y más acciones concretas os hemos hecho pues una visión muy panorámica de cómo podemos renaturalizar lo que ya tenemos en la ciudad de cómo podemos ir a una gestión a un cambio de paradigma y vamos a ver qué cosas nuevas podemos implementar en la ciudad qué proyectos y qué oportunidades tenemos entonces uno de los proyectos más importantes que hemos lanzado ahora es el bosque de los zaragozanos el bosque de los zaragozanos es un sueño una gran propuesta colaborativa por la sostenibilidad que parte de un gran titular o de un gran concepto que es un árbol por cada ciudadano es decir 700.000 árboles en un periodo igual que en Madrid no pretendemos hacerlo en un año porque yo creo que sería una equivocación sino en un periodo de 10 años poco a poco creando un entramado de nuevos espacios de biodiversidad dentro de la ciudad y fuera de la ciudad e interconectados entre sí Muchas gracias Monse también por lo que decía con el Ayuntamiento de Madrid porque lo que nos has contado es cosas que están ocurriendo y planes que se están haciendo o sea que eso es muy relevante y finalmente tenemos a la doctora Elena López-Gún directora de ICATALIS y miembro del IPCC y yo quería al decir esto miembro del IPCC la ciencia la gente del mundo de la ciencia nos ha ayudado y nos está ayudando mucho en este gran asunto este gran tema de la humanidad que es la lucha frente al cambio climático o sea que Elena muchísimas gracias por el esfuerzo en general del IPCC y estamos muy orgullosos de que participes en esa red internacional de científicos de cooperación para buenos fines que es el IPCC cuando quieras Elena De acuerdo gracias Ríctor vale pues bueno antes de empezar con la presentación bueno lo primero bueno muy contenta muy orgullosa de todo el trabajo yo creo que que estamos haciendo o sea yo creo que esto ver a ciudades como Zaragoza Madrid lo que ha contado Joan vamos y encima que ahora hay oportunidades de que más ciudades se suban al carro pues me parece absolutamente excepcional porque además yo creo que tenemos que ser conscientes de que España está ubicada en una de las zonas de más impacto del cambio climático entonces yo creo que todo lo que sea prepararse bien y yo quería empezar con un mensaje sencillo pero que la naturaleza es nuestra aliada en una situación de cambio climático tanto para la mitigación como para la adaptación en el caso de la mitigación yo creo que hay que tener cuidado con todo el tema del offsetting o sea de que verdaderamente se estén reduciendo las emisiones pero en el contexto de la adaptación yo creo que que la naturaleza verdaderamente nos puede ayudar mucho y lo hemos visto de hecho yo creo ahora en la situación del COVID pues rápidamente porque además sé Víctor que vamos con muy poco tiempo os voy a contar un poco cómo lo veo cuando lo hablé con Lucía para preparar la presentación le dije que quizá lo que podía hacer era voy a contar un poco voy a empezar aquí que para mí de alguna manera la renaturalización o la naturalización verla como una adaptación al medio yo creo que la naturaleza por naturaleza es adaptativa y nosotros como bien ha dicho Víctor somos parte de esta naturaleza entonces es reforzar esos elementos que tenemos los humanos de ser capaces de adaptarnos a cambios y yo creo que en el contexto del cambio climático también sabemos que hay un alto nivel de incertidumbre entonces lo que voy a hacer es contaros yo sí que estuvimos trabajando en un proyecto de la Unión Europea del cual estoy muy orgullosa donde veíamos que la naturaleza es una especie de seguro y garantía natural voy a contar también muy rápidamente ejemplos que hemos visto a lo largo de estos últimos años de ciudades que de alguna manera de maneras muy originales están viendo cómo utilizar la naturaleza para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y también una seguridad como digo yo frente a una situación de riesgos y yo quizá voy a como vengo más del mundo del agua como Víctor bien sabe pues voy a darle quizá un énfasis más también a la parte de infraestructura azul que de alguna manera es como la media naranja de la infraestructura verde agua y naturaleza entonces este proyecto de la Unión Europea lo que de alguna manera estuvimos explorando durante tres años y yo creo que llegamos a resultados bastante interesantes es demostrar como decía Joan con números con métricas pues que verdaderamente esto puede funcionar y el proyecto se inspiraba en el nombre de Naya de las hadas las hadas de los ríos de las manantiales de las fuentes y que estos pequeños ríos manantiales o ríos como el Ebro bien restaurados pues nos dan una enorme resiliencia frente a eventos extremos y yo os voy a contar una serie de ejemplos por ejemplo un proyecto en el que estamos ahora también colaborando con una empresa holandesa que son muy innovadores adaptar los estadios de fútbol todo el mundo se va a tener que adaptar incluidos los estadios de fútbol entonces uno de nuestros casos de estudio fue el estadio de Esparta en Rotterdam ahora estamos en proceso de replicarlo en la ciudad de Valladolid que ha sido también yo creo que es una ciudad muy muy pionera en temas de infraestructura verde y de medidas basadas en la naturaleza incluso ya hablando con grandes clubes en España para que porque también yo creo que es el simbolismo de que la gente esto puede llegar también a la gente que vean que de alguna manera tenemos que traccionar a toda la gente otro caso muy bonito de un proyecto que estamos involucrados con el Climate Kick y es con la ciudad de Begley en Dinamarca que fue una de las ciudades resilientes de Rockefeller y aquí lo que me interesa mucho lo que ha dicho Monse de Zaragoza eso de alguna manera actuaba en el entorno fuera de la ciudad para proteger a la ciudad yo creo que también tenemos que conectar cada vez más las ciudades no pueden vivir a la espalda del campo esta dicotomía rural-urbano yo creo que tampoco nos ha ayudado entonces esas conexiones también yo creo que son muy importantes a futuro para estos espacios seguros que protejan a la ciudad otro caso que conocemos que está demostrado con números es el caso de la ciudad de París que en un evento extremo se ahorró muchos años precisamente porque se inundó una zona externa en la región de París otro ejemplo que quiero mencionar es porque recientemente estuve con ellos y me encantó el trabajo que hacen y también es poner en valor no solamente lo que hacemos nosotros sino mucha gente que ahora está trabajando aquí es Amal Nechachi que está trabajando en la Universidad de La Coruña con el profesor Alberto Varela y que me parece también bonito que ellos están trabajando más con recuperar la memoria la memoria de los ríos los ríos que hemos perdido que de alguna manera son parte de nuestra historia y que quizá en España a veces tenemos miedo a veces a estos ríos pensando en zonas también por ejemplo como Zaragoza pero yo creo que tenemos que entender bien estos ríos y cómo podemos trabajar con ellos para que de alguna manera nos ayuden en un futuro incierto otro ejemplo que también me parece muy bonito justamente en la otra esquina de la península de un arquitecta que también hace trabajos preciosos que se llama Cómo crear historias y aquí me gustó mucho cuando nos lo estuvo contando porque en realidad habla de cómo reconstruir espacios espacios que están rotos que están dañados a veces vamos por ciudades y vemos zonas que están abandonadas que a veces son inseguras y yo siendo mujer pues a veces incluso peligrosas pues yo creo que tenemos que ver como una oportunidad de reconstruir estos espacios gracias a la naturaleza y que como comentó Víctor al principio y lo hemos aprendido en la pandemia pues también estamos trabajando con la salud de las personas incluida la salud mental ya sabemos que esta ecoterapia funciona entonces dar estos espacios Elena parece que tu presentación no sé si la estás avanzando pero no ¿dónde estáis? no lo vemos avanzar estamos en qué es lo que se está haciendo ah, vale pues yo sí que estoy avanzando bueno, a lo mejor no tiene solución o sea, yo me estoy enterando de todo pero pensaba eso que a lo mejor os tenía una presentación muy bonita que no estáis viendo no veis nada vemos nos hemos parado en la tercera ah, en la del estadio ¿qué es lo que se está haciendo? no, previo al estadio jolín pues pues no sé qué hacer porque sí que estoy compartiendo tú sí que estás compartiendo ¿no? sí y además me me dice que estoy compartiendo la pantalla sí los tallos técnicos de hoy no pasa nada o sea tienes que poner lo que estás comentando mira, se la he mandado a Lucía si Lucía quiere proyectar modo presentación cogiendo más tiempo sí, pon como dice Joan por favor Elena modo presentación modo presentación sí modo presentación sí, como si lo presentases sí lo que pasa es que sí que estoy en modo presentación ¿no? ahora ahora sí ahora se ha visto el estadio sí vale, pues lo dejo así ¿vale? porque me va a ser más fácil queda un poco feo pero así lo veis sí, sí ahora lo estamos viendo no lo pongo en presentación porque es cuando ha fallado ¿vale? entonces mira entonces esta es la primera ahí es donde nos hemos quedado sí vale este es el ejemplo de los estadios de fútbol y aquí se ve el estadio de Esparta y el de Valladolid ¿vale? y lo que os comentaba de que yo creo que que pueden dar mucha visibilidad a mucha gente ¿no? el explicar ¿no? pues que en este caso lo que están haciendo es recuperar el agua de lluvia para poder de alguna manera garantizar que haya partidos de fútbol porque en un contexto de cambio climático con menos agua pues hasta el fútbol está en peligro que es una otro tipo de religión aquí el ejemplo de la ciudad de Dinamarca que comentaba ¿no? que lo que han hecho es recuperar han creado un campo fuera de la ciudad de Begle que es una de las ciudades de mediano tamaño de Dinamarca que protege a la ciudad ¿no? porque aquí están teniendo problemas también de eventos extremos ¿no? y entonces lo que comentaba de ver un poco la parte de fuera de las ciudades una ciudad por ejemplo como Zaragoza ahora que acabo voy a aprender que tiene tanta parte que de alguna manera es rural o periurbana pues interesantísimo ¿no? y luego el otro caso que comentaba que es de la Universidad de La Coruña que eso yo también lo he vivido en Londres por cierto ¿no? pues muchos ríos están enterrados bajo las ciudades de hecho son un riesgo muy grande ¿no? porque cuando tengamos eventos extremos los ríos van a recuperar su espacio porque era suyo y lo hemos invadido ¿no? entonces de alguna manera hay un esfuerzo muy grande también en recordar estos espacios perdidos ¿no? como la memoria del río como digo yo ¿no? y me gusta mucho el trabajo que están haciendo la Universidad de La Coruña de restauración de ríos que también incluye mucho la parte también histórica que en un contexto de desastres es súper importante ¿no? o sea hay eventos que ocurren lo sabemos cuando se hacen los planes de inundaciones pues de frecuencias de uno cada diez años cada cien o cada quinientos pero es que estos eventos ocurren entonces el saber donde esos ríos iban desde el punto de vista de prevención y de concienciación de la población es fundamental entonces incluso darles espacio volver a devolver ese espacio es una manera también de a veces es muy difícil yo lo sé porque en Valladolid lo he vivido con ellos lo hemos hablado ¿no? pero bueno yo creo que es importante poner en valor estos espacios que se han perdido también y ver cómo podemos recuperarlos y luego el ejemplo que es donde me dijiste es que no lo estabais viendo es el caso de Mónica ¿no? que es una bueno yo creo que tenemos gente maravillosa muy profesional en España que ya hacen esto o sea no es un teórico es gente que verdaderamente ha ganado premios a nivel internacional y me gustó mucho lo que contaba porque lo que decía ¿no? era una zona en una ciudad relativamente pequeña o sea yo creo que también no pensemos que esto solamente es para las Zaragozas las Madrips y las Barcelonas yo creo que esto es para todas las ciudades incluso también para los pueblos ¿no? o sea tenemos que en realidad hay que transformar un sistema con lo cual son todas las ciudades que se suban mejor cuantos más mejor entonces traccionamos más rápido y este espacio es precioso bueno nos lo estuvo contando el otro día en una sesión que tuvimos con ella y es un espacio que está muy mal en esta pequeña población y se consiguió recuperar y ahora es un foco dentro de la ciudad o sea algo que era totalmente abandonado darle la vuelta y conseguir que sea casi como parte del corazón de una pequeña ciudad yo creo que es una oportunidad muy grande para todos los ayuntamientos ¿no? ver estos espacios como oportunidades ¿no? y ya quizá contaros el otro caso en el que estamos trabajando ahora es un proyecto de la Unión Europea que está desarrollando lo que se llama inteligencia ambiental que es como se desarrollan tecnologías pues desde sensores drones uso de imágenes de satélite de Copérnico ¿no? para la buena toma de decisiones y de hecho este proyecto lo que va es de intentar apoyar la recuperación verde con los datos adecuados para saber que estás en el camino sostenible ¿no? y uno de los casos que tenemos que me pareció muy bonito aparte de que nosotros tenemos Valladolid pero también está la ciudad de Boloña que es muy innovadora y me gusta mucho porque ellos hablan ya ellos ya tienen muchas intervenciones pero ellos hablan sobre todo de la conectividad social ¿no? también no solamente la conectividad ecológica sino también conectar a la gente que como hemos vivido la pandemia y en la recuperación de la pandemia esa conectividad social cuando podamos hacerlo yo creo que va a ser muy importante para recuperar nuestras comunidades ¿no? y esa resiliencia social que depende de que la gente esté bien conectada e integrada y luego quizá comentar la última diapositiva Víctor está más contento creo casi la última donde hablamos de barreras y oportunidades tuvimos el gusto de hacer un taller con Valladolid que se llamaba Valladolid Resiliente dentro de intentar desarrollar un plan operativo de adaptación al cambio climático con la ciudad de Valladolid y hicimos un ejercicio muy bonito de backcasting donde nos inventamos un telediario del 2100 y les hicimos imaginarse que era una ciudad increíblemente resiliente intentar ver con ellos cómo habían llegado ahí y fue muy bonito la verdad es que nos lo pasamos muy bien la gente involucradísima o sea yo creo que da gusto trabajar con las ciudades porque yo creo que hay muchísimo yo creo que las ciudades además sí que se preocupan de sus ciudadanos con lo cual pues estuvo muy muy interesante y aquí lo tenemos en inglés porque es para un proyecto que vamos a mandar luego fuera pero vamos que estábamos viendo un poco pues las barreras que ellos identificaron y a mí me llamó la atención que ellos hablaron que la mayor barrera no era un tema económico era un tema casi mental con lo cual yo creo que tenemos que trabajar mucho también con las barreras mentales con cambiar comportamientos y ver persuadir a los ciudadanos que esto de alguna manera nos va a beneficiar a todos y quizá mi última reflexión que me lo pidió Lucía yo estuve en un taller la semana pasada en Grecia y me encantó una cita que comentó un compañero del dueño bueno es un innovador que ha creado el primer avión solar del mundo y que él había dicho que estaba volando en su avión solar y decía uy es increíble estoy en el futuro y de repente hizo una reflexión diciendo bueno en realidad esto no es el futuro es el presente estoy volando ahora y entonces dijo es cuando me di cuenta que el resto de la gente está en el pasado entonces yo quiero dejaros esa reflexión de que para mí el que las ciudades sean verde es el presente y el que sean grises es el pasado y con eso los dejo muchísimas gracias muchísimas gracias Elena por esa panorámica un poco de buenos ejemplos y buenas iniciativas en distintas partes que es fundamental porque eso que hacen los otros nos reta y nos desafía si lo hacen otros pues lo podemos hacer nosotros yo decía las 11 pero hemos tenido una incidencia digital y he conseguido un placer un poco más de unos minutos hasta ahí 10 o un poquito y además porque veo que todos los participantes no se han despegado y eso es el mejor indicador de la fidelidad es el ejemplo es la señal de que la gente quiere seguir y está pasándolo bien entonces muy rapidito animo también a que la gente vea el chat muy rapidito había una pregunta para ti Elena que era un poco hasta qué punto las iniciativas basadas en la centraliza pueden servir para grabar la imagen de empresas que te diría que la contestaras un poco rapidito porque vamos muy mal de tiempo y luego me gustaría un poco hacer una intervención muy corta también de todo el mundo de alguna forma dirigida a aquellos ayuntamientos porque Silvia ha planteado esta es la convocatoria que ya está abierta que hay un mes todavía y va a haber otra convocatoria en realidad ha anunciado otras dos más por tanto tanto a estos ayuntamientos que están pensando presentar la primera convocatoria o a los que al conocer que hay estas otras están pensando que pueden optar cuál sería el mensaje corto y breve y sustantivo que les podéis hacer cuál desde su perspectiva entonces Elena contestando a la pregunta y luego hacemos esa ronda un poco de sugerencias a los ayuntamientos que lo están pensando pues yo creo que a ver yo creo que sí que hay un elemento de greenwashing pero creo que es nuestro papel el impedirlo yo creo que gracias a Dios hay una iniciativa de la Unión Europea que se llama la taxonomía que os animo a todos lo miréis porque me parece que es absolutamente clave a mí una cosa que me impactó mucho no sé si Víctor vivió lo mismo es que en la COP26 ahora en Glasgow sí que estaba todo el sector financiero y el sector empresarial pero también yo creo que la sociedad civil ya también les dice bla 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 entonces creo que hay un momento de madurez por parte nuestra de decir yo creo que ellos son parte de la solución eso es obvio o sea tenemos que conseguir que el sector privado también de alguna manera sea parte de esta transformación y estar vigilantes de que no hagan bla 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 y tener unas buenas métricas y la taxonomía ahí yo ayer por ejemplo estuve con una persona por una diferente razón con una persona de una empresa energética no por trabajo sino más por informal y esta persona pues yo le pregunté por ejemplo la pregunta de si el gas y la nuclear van a ser parte de la taxonomía o sea yo creo que tenemos que empezar a hacer preguntas duras a estos sectores de qué es lo que significa verdaderamente ser verde y métricas métricas que tengan que contestar y que sepamos ver que verdaderamente están cambiando muchísimas gracias Elena concuerdo un poco con tu análisis el desafío es tan enorme que es un pecado de soberbia pensar que solo nosotros cuando digo nosotros puede ser las ONGs o las misiones públicas podemos hacerlo ojalá fuera más sencillo pero es enormemente difícil y por tanto necesitamos los concursos y las aportaciones de todo el mundo hacemos esa ronda rapidita Silvia no sé si estás ahí un poco cuál sería tu mensaje un poco para los ayuntamientos que están rumiando están craneando como dicen en Guatemala están craneando sobre presentarse y presentar iniciativas y proyectos de renaturalización pues nada animarles por supuesto a hacerlo y que bueno esto es una primera oportunidad pero estoy convencida que o sea va a haber muchas muchas más oportunidades de hacerlo ¿no? entonces sobre todo o sea consejos pues a nivel más de cumplimiento de requisitos pues que se estudien bien todos los requisitos de las bases reguladoras que son complejos nosotros lo entendemos y bueno y estamos a su disposición para resolver cualquier duda al respecto luego que planteen problemas proyectos que respondan a necesidades concretas o sea que concentren muy bien la ayuda en lo que se necesita que esté bien enmarcado bien encuadrado en estrategias y que hayan identificado previamente las necesidades luego también lo que tú comentabas de la participación en el sector privado o sea que intenten o sea que sean proyectos integrales en el que la parte de agrupación o partenariado pues es es importante que que integren esa visión de diferentes agentes sociales y y nada y poco más poco más que estamos para para ayudarles en lo que necesiten muchísimas gracias Silvia Beatriz sí pues nada muy rápido muy rápidamente mi nuestro consejo sería que primero escuchen a la naturaleza y aprendan de ella se ha hablado de las soluciones basadas en la naturaleza que son la mejor forma de enfrentar estos retos tan importantes que escuchen también a la ciudadanía a sus técnicos a los expertos locales a las asociaciones que impliquen a la ciudadanía algo que ya he dicho antes y que es súper importante que se sienta partícipe que se ha dicho que y es verdad que no se no se no se no se conserva lo que no se valora y no se valora lo que no se conoce es súper importante explicar y trasladar mensajes muy claros a los ciudadanos para que cuiden todo esto que se va a crear y luego que por último que integren todos estos mensajes en todos los rincones del municipio en las políticas municipales en los proyectos y en la gestión diaria municipal es súper importante muchas gracias muy bien muchas gracias Beatriz Joan yo les diría que tenemos un 50% de la superficie de la ciudad construida que es un desierto tenemos la mejor superficie para disfrutar de sol agua totalmente infrautilizada no la estamos utilizando y en cambio estamos colonizando otras zonas como han dicho muchas personas sería un corredor de reutilización comestible esto nos daría seguridad alimentaria yo tengo yo lo aplico en mí entonces en la pandemia gracias al huerto que teníamos generamos un buen un buen rollo se puede decir un buen rollo entre los vecinos en que les subí lechugas frescas compartí con ellos y y tenía frutales tenía un frutal tenía una una lima y me sobraba unos estudiantes estaban deprimidos les subí la lima un poco de menta y ron que me sobraba y el azúcar que no es local y se hizo una caipirinha esto generó un buen rollo en la comunidad impresionante en que me dieron pan me dieron vino entonces ahora ahora todos los vecinos quieren renaturalizar la cubierta ya quieren hacerlo quieren hacerlo ya entonces los ayuntamientos tienen que facilitar este proceso no podemos tener un desierto de ciudad no podemos sobrevolar nuestras ciudades y lo único que vemos es superficies digamos degradadas no utilizadas cuando llega lo mejor en la pandemia la gente se refugió en las terrazas de las cubiertas subió a hacer jogging correr un poco de sol por lo tanto mi mensaje es municipios poneros las pilas porque tenemos tecnología de vuelos aéreos tenemos toda la tecnología para que lo podáis hacer ya hoy no esperéis mañana hasta luego muchísimas gracias Joan Raquel bueno muchas gracias yo he tomado nota de todas las recomendaciones que han realizado por la parte que nos toca pero bueno yo me sumo también con la mía propia que es que tenemos que aprovechar la gran oportunidad que tenemos ante nosotros para repensar en una ciudad pues más sostenible que mejore la calidad de vida y la salud de las personas que implique a todos los actores como se ha comentado que tenga en cuenta la agricultura urbana y periurbana y también la conexión que tiene con la salud de las personas por supuesto y que sea transversal con otras políticas dándole coherencia en todo el ámbito municipal muchísimas gracias Raquel Monse pues yo reflexionando creo que la oportunidad es si no lo tenemos hecho los municipios yo creo que es importante cuesta mucho hacer esa reflexión conocer nuestro territorio saber dónde están las oportunidades los espacios de oportunidad que los espacios de oportunidad no solamente es irnos a lo que más nos atrae sino que una zona degradada es un espacio de oportunidad que debemos conectar al territorio que debemos conectarnos las personas y que desgraciadamente la pandemia puede ser una oportunidad y que debemos aprovecharla lo vuelvo a pensar tenemos que reinventar las ciudades y hacerlo de una forma real los principios los tenemos pues bueno como yo he escuchado ya en varias ocasiones es hora de actuar y es hora de actuar ya entonces primero reflexionemos identificamos dónde podemos aportar y cómo lo podemos hacer y ejecutemos y hagamos realidad nuestras necesidades simplemente muchas gracias Monse finalmente Elena pues lo mismo yo creo que estamos en un momento que pocas veces lo vamos a vivir como dicen next generation yo quiero también decir que nos vamos a endeudar no seamos no seamos inocentes y nos vamos a endeudar para las siguientes generaciones con lo cual tenemos una responsabilidad de hacerlo bien y hacerlo sostenible para ellos que nos lo están exigiendo muchísimas gracias yo decía al principio que era sonaba un poco a promesa que este debate era el debate y estos eran los panelistas y yo creo que el curso del debate ha ratificado que tenía razón porque en lo que digo hay indicadores objetivos la gente se ha quedado hasta el final se han producido en el chat conexiones oye contáctame oye ese es otro indicador objetivo y yo aplico también un indicador subjetivo a mí me han chisporroteado continuamente las neuronas y ese es un indicador de introspección personal se a mí me chisporrotean como soy una persona como un seguro que a otra gente le han chisporroteado que es la clave de la inspiración yo creo que aquí han salido muchas ideas muchas inspiraciones ¿no? y yo creo que eso es clave para cambiar el mundo ¿no? se hablaba de ideas y los hechos y me parece que alguien decía pero metamos el cambio mental ¿no? porque si no bueno pues el cambio mental sucede este chisporroteo de neuronas muchísimas gracias a los panelistas muchísimas gracias a los participantes que habéis estado ahí y muchísimas gracias a la gente que lo verá mañana porque yo creo que harían bien estos municipios de nuestro país ¿no? en ver este webinar para inspirarse a la hora de hacer los mejores planes para que Silvia en Fundación Biodiversidad no tenga otra posición que aprobarles el proyecto ¿no? o sea eso harían bien ¿no? bueno un gran abrazo y seguimos en esta construcción de mejores ciudades chao chao gracias adiós gracias gracias adiós para el siguiente gracias